¿Te arrepiento de algo o lo... Sí, 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 me arrepiento de algo. Me arrepiento de no haber tenido un cargador más. ¡Uf! Este... Si lo tendría que volver a hacer, por supuesto. Yo preservo mi familia, mis bienes. ¿Usted salgó por haberse tropezado, no, Rubén? No, no, no. Me tiré para atrás porque como lo tenía 5 o 6 metros y me tiraba al bulto, le hice menos espacio para que que pudiera, no tuviera tanto espacio de tiro. ¿No sintió miedo en ese momento? No, pasé 14 veces por un quirófano. No puedo sentirle miedo a nada. ¿Y mi señora es este... Quedan un poco... Las mujeres, este... Todas, ¿no? ¿Pensó que estabas herido cuando se acercase a vos? No, 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 no. No pensó que estaba herido. ¿Alcanzó a herir a uno o a dos, Rubén? Mirá, que se fue en el auto, se fue herido. Cuando encontramos la camioneta es un charco de sangre. Así que, no sé. Rubén, ¿pensó el delincuente que cuando... Usted cuando ve al delincuente acercarse con el arma que lo podía matar, digamos? ¿Lo vio con esas intenciones? Uno generalmente piensa que el arma ellos lo utilizan para asustar. Pero este vino decidido a tirar. Bueno. ¿Qué le decían los delincuentes a usted? Lo que dice todo delincuente. Correte, andate, venite, dame todo. Hay un solo idioma cuando te van a robar. No, no, no. No te van a decir. ¿De qué te va a hablar un delincuente de filosofía? ¿Qué le decían los delincuentes? Sí, sí.